bienvenido al canal hoy estoy en yeida la capital que me faltaba por conocer de cataluña donde he llegado aquí en esta estación que es la estación del ave que está muy céntrica y donde podéis venir en ave desde barcelona madrid zaragoza sevilla desde muchos sitios y he llegado y justo aquí se encuentra información turística que tengo el plano aquí y es donde me he informado de todas las cosas que hay para ver que tiene muchísimas y las quiero compartir con vosotros en el vídeo así que voy a dejar las maletas en el hotel y me voy a compartir mi experiencia visitando esta gran ciudad lo estáis viendo lo que me espera todo el casco antiguo se ve por ahí y esto donde estoy ahora es el parque del río segre que el río segre es uno de los más importantes de cataluña y es un afluente del río ebro y es un parque lo que hay por aquí precioso para visitar a orillas del río que tiene patos hay aves he encontrado cigüeñas arriba del puente hay un montón de cositas para descubrir y pasear tranquilamente para empezar relajadamente este vídeo la primera parada sigue siendo igual de relajada que el anterior que es un parque un precioso parque que es de estilo francés que es del año 1864 que se llama el parque de los campos ilíseos que es un precioso parque que está lleno de esculturas vegetación banquitos para sentarse y hay varias esculturas de unos osos yo no sé qué quieren decir los osos gigantes que hay de varios tamaños que hay por aquí hay una pérgola hay un montón de cositas para pasear tranquilamente me imagino que aquí en verano se estará muy bien porque hay muchísima vegetación os recomiendo venir a verlo que está bastante bien otro de los puntos que os quería enseñar que yo también lo quería visitar es el museo del automóvil roda roda que está en esa fachada gris que es un antiguo taller en el cual en la actualidad es el museo del automóvil de lleida que presenta una extensa colección de coches motos motores y reproducciones a escala que nos invitan a hacer un viaje por el mundo de la industria del automóvil a través de la historia tiene varias colecciones de miniatura que han sido cedidas por vecinos de lleida y tiene coches incluso del siglo 18 y lo mejor de todo es que es gratuita la entrada así que os estoy compartiendo las imágenes para que lo veáis porque ha sido increíble la visita ya es momento de ir hacia el centro que es cruzando el llamado pond beige porque se llama así porque históricamente siempre ha habido un puente aquí que es un este es uno de los cinco que cruzan el río segre pero este es del año 1944 porque el anterior por inundaciones tuvo que ser derribado y construyeron otro pero históricamente siempre ha habido aquí un puente desde el año 47 antes de cristo la bienvenida al casco histórico la hace a través de ese arco que hay una estatua y representando a indivill y mandoni que fueron dos caudillos que gracias a sus luchas ya sus negociaciones defendieron la ciudad de lleida de los romanos y de los cartagineses la principal plaza del centro es esta que es la plaza de sant chaume que tiene varias escalinatas para tomar el sol como es mi caso estar aquí tranquilamente hay un ascensor así de estilo industrial un poco modernista que es el ascensor de un parking que no entiendo muy bien si era un antiguo minador o qué es luego tiene una estructura que es para mirar sobre todo allá arriba si veis al fondo se ve la torre de la antigua catedral porque lleida actualmente posee dos catedrales una en uso que es más moderna y una que es la antigua luego os lo detallaré más cuando haga la visita ambas pero comentaros otra cosa sobre esta iglesia que es la iglesia de san chaume que es de las más conocidas de la ciudad y ésta ha sido arrasada fue mezquita ha sido quemada y en la actualidad según los planos no está ni terminada el ayuntamiento de lleida se encuentra en este edificio que se llama la paería que es un edificio del siglo 13 el cual voy a hacer la visita y os lo voy a enseñar y y y y y y Visita terminada. Se llama Paería porque viene del latín paer, que es persona de paz, en este caso el alcalde. Se sitúa aquí en el ayuntamiento y fue el rey Chaume I el que mandó construir este edificio en el siglo XIII. Y paseando por la calle Mayor encontraremos varios edificios modernistas, porque Lleida tiene muchos edificios de este estilo. Y además también encontraremos esa pequeña capilla del siglo XIII que es dedicada al apóstol San Jaime. Esta capilla se construyó aquí porque este era el barrio cristiano en la época musulmana. Y podéis ver una imagen del santo dentro de las cristaleras de esas puertas. Hay muchos lugares que tiene tradición sacar en las fiestas mayores, en días especiales, gigantes y cabezudos. Y aquí en Lleida también lo tienen y los podéis visitar en la Casa de Chegans, que es una exposición permanente donde hay gigantes y cabezudos. Donde hay algunas piezas que son de 1840 y lo mejor de todo es que es de entrada gratuita. Y llega el momento de salir de dudas de por qué en Lleida hay dos catedrales. Una es esta, que es de estilo neoclásico y la de lo alto de la montaña, que os la he enseñado antes, que es la imagen icónica de Lleida, que es la que voy a hacer luego la visita. Se quedó en el siglo XVIII como uso defensivo, como cuartel militar y no tenían un lugar de culto. Y además pensar que eso está allá arriba en la montaña, que es lo que luego voy a subir. Y era más cómodo tener una en el centro. Así que Carlos III financió en el siglo XVIII la construcción de esta catedral que tengo aquí a mis espaldas ahora. Justo en la puerta de la catedral que os acabo de mencionar, la nueva, se encuentra este edificio que es el antiguo hospital. Que es del siglo XIV y antiguamente los hospitales no solo se limitaban a curar gente como ahora, que también en la época medieval acogían a refugiados, peregrinos, niños enfermos, niños sin familia. Entonces era una institución y este edificio lo quisieron demoler en el siglo XX para dar vistos y dar a la catedral, porque mirad, está justo enfrente. Y lo bonito es el interior. Os voy a poner unas imágenes que están en obras, pero yo lo bonito que es dentro y no os lo he podido enseñar. Otro de los museos a visitar en la ciudad es este, que es el Museo Diocesano de Lleida, el cual acoge un legado artístico de todas las iglesias de la provincia de Lleida, el cual encontraréis piezas del románico, del arte islámico, del gótico, del renacentista... Hay más de 10.000 piezas. Si venís dentro del horario, cosa que yo he venido tarde, lo podréis visitar. Y tras la catedral vieja, la que ejerció como catedral un tiempo hasta que construyeron la otra catedral fue esta, que es la iglesia de San Lorenzo, que es del siglo XII y es de estilo gótico y románico. Y tiene también por ahí, podéis ver que hay una campana ahí, y tiene unas gárgolas muy bonitas en la torre. Los turons de Lleida son las colinas de Lleida, que son dos. Una de ellas es la de la Seubella, que la tengo aquí a mis espaldas, que se puede venir desde la plaza de San Joan en un ascensor. Y la otra es el turó del castillo de Gardén, que está allí, que es un castillo de la época templaria del siglo XII. Ya existió castillos en la época de Julio César, pero el que hay ahora es del siglo XII. Y lo podéis visitar, hoy está cerrado porque se ve que en invierno entre semana cierra. Pero quería comentároslo por si venís, que sepáis que hay unas vistas increíbles desde aquel punto hasta este que estoy yo ahora, que es donde voy a hacer la visita a la Seubella. Y ya por dentro de la fortificación de la Seubella, mirad las vistas de la torre, que es enorme. Y se ven por aquí ya vistas de la ciudad. Todo esto se abandonó debido a la guerra de sucesión, en la cual murió Carlos II. Y estuvo Cataluña inmersa en una serie de guerras durante unos 10 años. Y hay una ruta que es la ruta 1714, que recuerda todos los monumentos de la comunidad que fueron afectados durante esa guerra. Y esto era el centro de la ciudad antiguamente, y ahora solo queda poco más que la catedral y un castillo que voy a visitar ahora. Por el Castillo de la Sudá, que es el castillo que hay en lo alto del todo del Turo, de la Seubella. Se ve de fondo la Seubella. Y aquí tenéis el Castell. No se puede entrar, yo había preguntado por el horario de la catedral de la Seubella, que me queda poquito para entrar, pero voy a ir ahora. Y esto está cerrado, pero lo único bueno que me he encontrado son las vistas de toda la ciudad y al fondo los Pirineos nevados. Y ya he entrado a la catedral, me han hecho subir corriendo a la torre, porque cerraban la visita a la torre y ahora haré el resto de la visita. Y comentaros que son 332 escalones, si se suman, que ponía un cartel, que son 119 escalones hacia arriba y 119 hacia abajo. Es una escalera de caracol. Y os estoy compartiendo ahora las vistas de toda Lleida, que se ven los Pirineos, se ve toda la vista del río Segre, la estación de la B, que es donde he llegado, se ve todo. Es increíble las vistas que hay. Así que voy a disfrutarlas 5 minutitos antes de bajar, a enseñaros el claustro y el resto de la catedral. He entrado corriendo y no me he fijado en el claustro, pero es que mirar es increíble. Los arcos, lo grandes que son, mirar. Y es precioso. Es que me ha tocado entrar corriendo y no me ha dado cuenta de asimilar todo esto, pero es una pasada. Menos mal que esto se ha conservado y lo podemos disfrutar porque no quiero pensar lo que sería esto perdido. Mirar, qué bonito. Me parece increíble. Incluso la visita por dentro del claustro es indescriptible. Todos los detalles que hay en las columnas, las gárgolas, todo lo que hay tallado en cada arco es increíble. Y pensar que yo he estado ahora mismo en la torre esa que mide 60 metros, pero es que esto es una pasada. O sea, la estoy flipando. Me he dejado lo mejor de Lleida para el final. Y ya por fuera, no me he salido directamente en... Os voy a enseñar ahora las imágenes de la catedral porque iba con mascarilla y no podía hablar. Pero mirar por fuera la fachada que tiene una entrada espectacular, que es preciosa. La catedral es de origen románico con estilo gótico mezclado. Claro, son tantos siglos que tiene un montón de cosas combinadas. Esto ha estado hasta 1948 usado con fines militares. O sea, que la catedral ha perdido, ha sido quemada, han hecho un montón de cosas por aquí, que así está. Ahora es un museo y lo están recuperando poco a poco. Y contaros que he visto capillas que incluso tenían como quemado. Santos que se supone que estaban ahí, que era la capilla de Santo Tomás, pero luego no estaba el santo. Claro, no hay nada más que un Jesucristo que han puesto por un detalle y poco más. No está el retablo, no hay cuadros, no hay nada. Es una experiencia diferente y había que hacerla. Os la he compartido, espero que os haya gustado. Y si no estás suscrito, no os lo he dicho todavía, pero por favor necesito que te suscribas para seguir motivándome a crear vídeos, a hacer más cosas en el canal. Y si queréis comentarme algo lo podéis hacer aquí abajo, que suelo contestar a todo el mundo. Y sin más, espero vuestros me gustas y que lo compartáis con la gente que queráis venir aquí de viaje. Y nos vemos ya en otra aventura. Muchas gracias. ¡Gracias!